El Real Madrid prepara el retorno de Cristiano Ronaldo Para millones de personas, Cristiano Ronaldo es una leyenda viva del fútbol. Pero aún así, están impactados y bastante dolidos por cómo está llegando el final de su carrera. Y es que actualmente, después de intentar fichar para varios equipos europeos y no tener éxito, la estrella del fútbol firmó con el Al-Nazar, un equipo tan poco conocida que incluso la mayoría de gente ni siquiera sabe cómo pronunciarlo. El Al-Nazar es importante en Arabia Saudita y ahí va a estar jugando hasta el año 2025 Cristiano Ronaldo. Y es que Cristiano Ronaldo se volvió gente libre desde que salió del Manchester United tras una fuerte polémica donde lo banqueaban y donde dio una entrevista en que criticó duramente al club. Eso sí, Cristiano Ronaldo llega como un héroe a Arabia Saudita. Es por eso que le dieron el mayor salario en la historia del fútbol. 200 millones al año. Sí, 200 millones de dólares. Él, quien había dicho que siempre quería jugar en lo más alto y que por eso, aunque respetaba ligas como la de Estados Unidos o la de Qatar, él no iría, terminó llegando a Arabia Saudita a sus 37 años, asegurando que ahí quería experimentar con una nueva liga en ascenso en un país completamente diferente. Algo que nunca había vivido. Contra los críticos que lo llamaban un tronco, un viejo, un presumido y egocéntrico, él mandaba un mensaje diciendo que tenía la suerte de haber ganado todo en el fútbol europeo. Es por eso que lo dejaba con la cara en alto y sentía que era un momento adecuado para vivir una nueva experiencia en Asia. El Al-Nazar por su parte ha ganado nueve veces la liga saudita y aseguró estar haciendo historia con este fichaje. Diciendo que Cristiano lo va a cambiar todo y que va a haber un antes y un después tras su llegada. En un comunicado, el equipo aseguró inspirar a nuestra liga, nuestra nación y a nuestras futuras generaciones, a niños y a niñas para ser la mejor versión de sí mismos. Ahora bien, lo que pocos saben es que Cristiano Ronaldo aceptó los 300 millones de dólares del Al-Nazar, pero pudo haber ganado más. Y es que se ha filtrado que meses antes, otro equipo de ese país, el Al-Gilal, le había ofrecido 350 millones de dólares, es decir, 50 millones más. Pero él dijo que no, porque se encontraba feliz en el Manchester United. Recordemos que para él, el Manchester United era parte de su historia. Ahí empezó a ser leyenda, es por eso que regresaba ahí con mucho entusiasmo. Esto desde la Juventus en agosto del 2021. Pero entonces, él aseguró no tener el apoyo en su regreso y cómo se sintió abandonado. Incluso él aseguró sentirse traicionado por el United, que no sentía respeto hacia su entrenador y que estaba siendo forzado a abandonar el club por la puerta trasera. Tras la entrevista, el Manchester United casi lo sacó a patadas. Y aunque se dice que fue un acuerdo mutuo, en la realidad, algunos aseguran que el Manchester lo traicionó. Lo triste es que luego, en la Copa del Mundo, parece que le hicieron lo mismo. Lo trataron como a un veterano y no como al jugador que les dio tanto. Aún así, él se convirtió en el primer hombre en la historia en marcar en cinco mundiales. Ahora bien, para Cristiano Ronaldo, jugar en el Al-Nazar no es algo fácil. Y es que se va a enfrentar a temperaturas realmente altas. Y también a las fuertes críticas, por supuestamente no estar en una liga de alto nivel. Y es que con el Al-Nazar, va a estar jugando en lugares como el desierto. Y en estadios bastante sencillos. Y es que sí, en esta liga, hay estadios con capacidad de más de 60 mil espectadores. Pero también hay campos de fútbol para menos de 10 mil personas. Incluso rodeados de pistas de atletismo. El tema también es el calor. Porque a veces la temperatura puede llegar a ser mayor de 40 grados. Es por eso que los partidos se juegan en la noche. Pero aún así, las temperaturas son mayores a los 30. Ahora bien, la primera misión de Cristiano. Será poder lograr otro nuevo título para el Al-Nazar después de años. Ahora bien, te repito. Muchos quedaron impactados por los 300 millones de dólares que pagó el Al-Nazar. Pero tan solo meses antes, el Al-Jalil le había ofrecido 350 millones. Ahora bien, actualmente Cristiano Ronaldo es muy popular por lo que ha hecho. Por su historia. Y es que sus inicios fueron muy difíciles. Tuvo una dura infancia y una sacrificada adolescencia. Él nació en Sao Pedro, Isla de Madeira. Esto en Portugal. Sus primeros pasos fueron en San Antonio. Un barrio muy pobre. Y vivía en una casa tan pequeña que la compartía con sus tres hermanos. Hugo Elma y Katia. Tenía habilidades para el balón. Y esto se vio en su primer club. El Andorinha. Pero poco a poco fue subiendo. Realmente él era muy pobre. Y su situación era bastante precaria. Y él sabía que la única forma de salir de esto era jugando bien al fútbol. Es por eso que lo dio todo. Tuvo decisiones difíciles. Como dejar a su familia cuando tenía tan solo 12 años para jugar en Lisboa. En el Sporting. El club más importante de su país. Él tuvo que hacerlo. Pero se sentía tan solo que lloró varios días seguidos. Ahora bien. Para que te des una idea que tan pobre eran. Su madre Dolores pensó en que Cristiano no tenía que nacer. Porque ya tenía tres hijos y no tenía cómo alimentarlos. Ahora bien. A los 15 años. Ya estando en el Sporting de Lisboa. Estaba creciendo más y más. Pero entonces se le diagnosticó un problema del corazón. Es así que su carrera como futbolista pudo haber terminado. Pero él se arriesgó. Y le hicieron una cirugía láser. El cual le solucionó su problema de arritmia repentinas. Ahora bien. Cristiano Ronaldo era tan pobre. Que cuando tenía 12 años. Viviendo con otros jugadores de su edad. De otras partes de Portugal. Que vivían sin su familia. Iban a un McDonald's cerca de ellos. Donde pedían hamburguesas gratis. Para poder saciar su hambre. Sería una mujer llamada Edna. Y otras dos chicas. Quienes al verlo se las regalaban. Al final eran niños hambrientos. Es por eso que siendo mayor. Ya siendo exitoso. Él pidió ayuda para ubicarlas. Y llevarlas a cenar. Hace agradecerles. Todo lo que hicieron por él. Ahora bien. Cristiano Ronaldo tuvo una novia. La cual quiso muchísimo. Pero no se llevaba bien con su madre. Y según rumores. Él prefirió a su madre. En vez de a su novia. La razón de ello. Porque para él la familia. Lo es todo. Ahora bien. Para muchos. A Cristiano le faltan algunos años. Y es que él ha asegurado. Que le gustaría jugar. Hasta los 40, 41, 42. Al más alto nivel. Y es que dice que jugar. Lo hace muy feliz. Y representa. Uno de los mayores logros de su vida. Por eso quiere dejarlo. Hasta el último momento. Hasta que ya no pueda más. Ahora bien. Se ha revelado. Que el Real Madrid. Busca que Cristiano Ronaldo. Cierre ahí su carrera. Pero será esto cierto. Y es que en primer lugar. En agosto del 2022. El presidente del Real Madrid. Florentino Pérez. Pareció dejar muy en claro. Que no estaba en sus planes. Repatriar al portugués. Que le consiguió 16 títulos a su equipo. Y es que en un video de TikTok. Una persona le pidió que contratara al bicho. A lo que otros fanáticos lo apoyaron. Decía. Firma al bicho. Firma a Cristiano. A lo que Florentino Pérez dijo. ¿A quién? Los fans insistieron. A Cristiano Preci. Y sobre esto Florentino dijo. A Cristiano. ¿Otra vez? ¿Con 38 años? Un año antes. Se revelaron unos audios de Florentino Pérez. En el cual. Se refirió fuertemente de Cristiano. Él dijo lo siguiente y cita. Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un inf... Un enfermo. ¿Os creéis que este tipo es normal? Pero es que no es normal. Si no. No haría todas las cosas que hace. En esas pláticas. No solo le dio a Cristiano. Sino también a Iker Casillas y a Raúl. Incluso a Mourinho. Ahora bien. Aún así. Se filtró que. Cuando Cristiano Ronaldo no tenía equipo. Antes de firmar con Edalnazar. Si le llegó una oferta del Real Madrid. Solo que esta venía con tres condiciones. La primera. Que solo podían pagarle una pequeña cantidad. Unos cuantos millones. Que no iba a ser titular. Y que la continuidad iba a ser. Dependiendo los resultados. Es así que Cristiano no aceptó esto. Pero seamos claros. Si es real. Esto dejaría ver. Que el Real Madrid. Si quisiera el regreso de Cristiano Ronaldo. Además. Llevan una buena relación. Con la cuestión de Cristiano Ronaldo Jr. Y si lo anterior no fuera suficiente. Se ha filtrado. Que en este 2023. Se podría llevar a cabo. El trofeo Santiago Bernabéu. Y que este. Se llevaría a cabo. Contra el Al-Nazar. El trofeo Santiago Bernabéu. Es un torneo que organiza. El Real Madrid. Desde su inauguración. En 1979. Dedicado a la memoria. De Santiago Bernabéu. Ex futbolista. Y expresidente del club. Ahora bien. Desde el 2019. Hasta el 2022. Ha sido cancelado. Por los ajustes del calendario. Y por la nueva enfermedad. Pero se dice. Que en este 2023. Podría llevarse a cabo. O por lo menos. Con el Al-Nazar. Inaugurarse el nuevo estadio. Ahora bien. Lo que es una realidad. Es que para Cristiano Ronaldo. El Real Madrid. Marcó su historia. Incluso en la carta despedida. Para el equipo. Él dijo. Que en el Real Madrid. Había pasado los días más felices. De su vida. Es así que para muchos. Aunque ambos están dolidos. Florentino Pérez. Y Cristiano Ronaldo. Podrían llegar a una tregua. Para que Cristiano Ronaldo. En homenaje. De alguna manera. Se despida del Real Madrid. Al terminar su carrera. Para los fanáticos. Tanto del Real. Tanto de Cristiano. Les encanta la idea. Ahora dime. ¿Tú qué opinas? Alto. Antes de irme. Te espero en mi canal de misterio y terror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así. Si te atreves. Te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.